Corazón 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo te miro si me corta la respiración Cuando tú me miras se me estuve el corazón Yo ni a lo que te pido no poder tocarte Abrazarte y seguir la marca de color ¡Vamos, dice! Bailando, bailando, bailando Me voy un niño llenando el vacío, subiendo y mandando Bailando, bailando, bailando Y si fue amor dentro de mi mano, que siento a mí vas a sudar Cuando tú sigues conmigo y cantame para tu mía No se me fallece en tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Y contigo bailar contigo, contigo, contigo No se me fallece en tu boca con tu monta nota Bailando en la caleta ¡Oy, oy, oy! ¡Sabor Azul! ¡Sabor Azul! Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, estar contigo Una noche loca con tremenda nota Bailar contigo, estar contigo Bailar contigo, estar contigo, corporal ¡Sabor Azul! Do手 Azul! Salt vedad contigo, être fictilla Y bailar contigo no tandombia ¡Sabor Azul! Las sombras revirtescnfern Aplausos para ustedes, que se oiga bien fuerte ahí, sí señores, muchas gracias